Sí señor, sí señor, seguimos gozando, este es un viernes caliente, ande con su agüita, como yo ando, y protéjase del calor, compre un paraguas, algo rápido, porque no deje que el agarre en este solazo, no señor, no, atención Puerto Plata, Bot Room, sábado 26 de junio, atención Puerto Plata, Bot Room, sábado 26 de junio, llega el cantalindo, el chichillo de todas las mujeres, Elis Martínez llega ahí, este sábado 25 de junio, a Puerto Plata, eso va a ser una fiesta, paga y vámonos, se lo garantizo, Bot Room, Puerto Plata, ahí estaremos, nos juntaremos ahí, si Dios quiere, a mi gente de Puerto Plata, esperando el apoyo que siempre me han brindado, y esta vez también, igual quiero que le brinden este apoyo, a Elis Martínez, tremendo concierto, tremendo fiesta, sin desperdicio, se van a acordar de mí, miren, eh, una actividad en tamboril, que tiene que ver con cigarros, pero lo que me extraña es, que si es en tamboril, me dicen que le dieron bola negra, a los comunicadores de tamboril, cuando son ellos de ahí, o sea, pero también, a los comunicadores de Santiago, a una gran mayoría, también le dieron bola negra, bueno, si era algo privado, era algo privado, yo no me molesté en ir, porque yo busco mis cigarros en un lugar fino, bien hecho, donde me hacen los cigarros que me gustan, con doble capa, a brasileños, a vanos, como yo quiera, y con un tabaco especial, porque yo sé de eso, a mí nadie me engaña, porque por ejemplo, en Santiago, en las grandes tiendas, en muchas tiendas, están viendo cigarros, los que están viendo el chofario, el chofirio ese, eso es picadura, lo que no sirve, y nos quieren vender carísimo este cigarro, a dos y medio, a tres y medio, y lo que es picadura, atención por el consumidor, están estafando la gente con unos cigarros malísimos, que lo que son es picadura, picadura, y estas picaduras, pues las cogen, ellos, y lo venden como un cigarro de primera, lo bueno es que uno como fumador, conoce esto, Mosquete, es el nuevo jefe de Santiago, de la dirección central, de la policía, se lo ha visto moviéndose mucho, tratando de, de que lo vean, hablando, con los clubes, pero no puedo decir algo, que trata, es una buena labor, pero voy a reiterar, no la capital, sino Santiago como capital de Cibado, cuando todos se sienten en ese volantero, igual que en el país, yo propongo, porque hay que, hay que, hay que frenar, hay que mitigar la delincuencia, que se, en el Congreso se haga una ley, donde se aplique el servicio militar obligatorio, desde los 13 años, hasta los 17, para tener un código de vestimenta, tener un código de actuación, pero no para mandar a ser, no para mandarlo a los niños al ejército, no, 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 instrucción militar, las escuelas, donde ellos iban a ser parte esencial, para pintar paredes, sembrar árboles, cuidar los parques, ir con supervisores, los padres de ellos, los supervisores, igual se aplique una policía escolar compuesta por las madres y los padres de los alumnos, así lo que tienen trabajo, tendrían trabajo y serían los cuidadores de los niños que ellos conocen ya, por ejemplo, si usted lo va a colocar 20 mujeres en una escuela, no va a haber videos de niñas, teniendo sexo con otro niño, no va a haber pleitos, porque esos padres se van a encargar de esos niños, de cuidarlos, de sacarlos bien de ahí y sacarlos, aparte de los profesores, y serían como unos guías espirituales, o sea, la policía escolar debe estar compuesta por padres de los niños, y sería un gran avance porque también esto contribuiría a la carácter familiar de esa familia, pues tendrían dinero, tendrían una entrada extra, la madre no trabaja, y estaría cuidando los niños ahí, y esto les serviría para quitar la vacancia de encima, igual las juntas de vecinos, se podrían elegir varias mujeres de la junta de vecinos y darles la que quieran, trabajo en las escuelas, porque yo nunca he estado de acuerdo con el desayuno escolar, que lo ven, no, 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 eso debe hacerse ahí, en los años 70, 73, 74, las escuelas cocinaban el trigo, la marifinga, la marifinga, que muchos saben, la vieja generación, sabieron que la marifinga, la marifinga la cocinaban en las escuelas, igual que los jugos y hasta que lo hacían en las escuelas, entonces, ¿por qué no se vuelve otra vez a hacer el trigo en las escuelas, no se van a los pueblos, a las panaderías, se le compra a esa gente el pan fresco por la mañana, generaría mucho dinero en cada pueblo, y se beneficiaría el pueblo, porque, por ejemplo, ¿cuántas panaderías hay más? Hay varias, hay como 10, si las 10 están legalmente constituidas, en la TCS, pagan sus impuestos, ¿qué le cuesta al gobierno comprarle a esa 10 panaderías? El pan de esos niños, igual ese pan va a estar fresco, con un control de calidad de primera, ¿y qué le cuesta al gobierno comprarle a quien hacen los jugos en galones, con calidad, para esos jugos frescos, no en cajita que venden podrías, jugos frescos, un vaso con hielo, que el mío se sirve a 3 y 4 veces, darle jugo, darle sándwich, prepararlo, muchachos, pero el desayuno de colar acá es una estafa, un robo público y vulgar. Miren, vuelvo en un momento a destacar la excelente labor que está realizando Enrique Romero como alcalde en Puñal. Él es de Puñal, sus hermanas viven en Puñal, sus padres viven en Puñal, o sea, tiene que hacer un buen trabajo que le está haciendo por Puñal, yo lo felicito. Hay excelentes alcaldes, muchas alcaldes en muchos lugares y Enrique Romero es clase aparte. Miren, si no hay convención en el PRM, porque Luis tiene miedo de que se den un rebuasillazo a tiros limpios, como siempre se ha armado, van a repetir todos los candidatos a las posiciones electivas. O sea, Eduardo va a repetir como senador, va a repetir Ulises como gestor síndico. O sea, los diputados van a repetir. Pero yo hago una pregunta. ¿Esto logrará esto coaccionar o debarastar el PRM? Porque, por ejemplo, Fernando Alemán, en Montecristi, que está preparado para ir a la convención, por una convención, sigamos en honoraria. O Dalís Pedro y Mau, actual alcalde, quiere ser senador, pero no lo van a dejar. ¿Van a repetir con el que está, que nadie lo quiere? Uno se hace una brevesada. Además, él mismo me confirmó a mí, o Dalís, el doctor Dalís, que ya él tiene tres periodos como alcalde, que a él no le interesa más ser alcalde. Igual que a Yolinos Hermosén, me confirmó que ya él cumplió su rol como alcalde. Yo soy Carlos de San Juan, señores. Yo le lloré a mi madre cuando yo nací, dice. Nos vemos en lunes, si Dios quiere. Pero yo quiero, yo voy a pedir, porque cuando uno ve un funcionario que da un tiro, que mata a una gente, yo le reto, miren, yo pongo en el listado a Víctor Miguel, Franklin Peralta, José García, David Antigua, Hensi, Carlos Benoit, un servidor, Junior Domínguez, Acao. El personal entero de esta planta, yo lo pongo para que, yo lo reto, nosotros vamos todos juntos y nos hacemos el doping. Cada funcionario que nombren en el gobierno, debe haber una ley, que tenga que ser sometido a un doping para saber si usa droga y tiene que ir a un psicólogo para que el psicólogo dictamine si es acto o no para aportar un arma de fuego. ¿Qué espera que no se hace esto y no se apruebe esta ley? Porque la gran mayoría usa droga, entonces tienen que entender esto. ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque tú dices, bueno, pero debiera el Senado, debiera la Cámara de Diputados aprobar un proyecto de ley donde cada funcionario que sea nombrado o sea electo tenga ese doping y probar mentalmente que está capacitado para aportar un arma de fuego. De no hacerlo, ¿qué pasa? Porque la mayoría lo usan. Entonces, lo que está pasando, lo que está pasando actualmente y cosas que van a pasar más, es por esto, porque no hay un control. No hay un control. Ahora, hay funcionarios en Santiago, los cuales del PRM, yo meto la mano en cantera por ellos, porque son gente honesta, seria. Federico Reynoso es uno de ellos, Ulises Rodríguez es uno de ellos. El mismo coheto, un hombre serio. Que medio loco hablando en política, pero es un hombre serio. Yo soy Carlos de San Juan. Nos vemos el lunes. Bye, bye.